¡Suscríbete! Acceder a esto y miran todo lo que tenemos que hackear Quedan par de gente por ahí afuera Que son guardias que no me vieron ya Pero como no suben al segundo piso Pues no tengo Exacto, lo dejan, mejor Son solamente dos Estaba pensando en ir a matarlos, pero Hostia, hay otro guardia ahí abajo What the fuck A ver, a ver, a ver No había visto este guardia Espero que llegue esto hasta allá, ¿no? No llega, yo creo Bueno, se va ¿Se va? Si, se va, y no llego hasta allá, perfecto Bueno, pues vamos a abrir esto Vamos a ver si podemos hackear esto Que siempre suele ser súper complicado Tenemos que abrir esto Así que tenemos que llevar la corriente a ambos lados Así que vamos a tener que matarlo Porque hay que hacerlo desde abajo Vamos a ir a hacer Un poquito de limpieza La puerta está abierta No, pero Podemos Abrirla Tal que el que está aquí venga ¿O no viene? ¿No vienes? Porque es que Uff No lo quiero matar Si te soy sincero Vamos a abrirla Vamos a abrirla Ok, tenemos que matarlo Porque si no No vamos a poder entrar No vamos a poder hacer la misión bien Así que Vamos a rodear por acá Que hay un guardia Vamos a eliminar a estos de acá Y luego ya sorprendemos a este por la espalda Para que Para lo matarle Ya está Ok, perfecto No vengas para acá Venga Salimos de cobertura Hostia Ok, no me vio Bien Y no vamos a dejar que este pida refuerza Así que lo esperamos aquí Entonces adiós y a la virgen Ya estamos Ahora vamos a cerrar todas las puertas Por si acaso hay alguno más Que cool Todas las puertas cerraditas Que no quiero problemas Y ya está limpio esto Uff Tenía miedo de que llamaran la policía Pero no No llamaron La policía Perfecto Podemos venir aquí Y apagarlo Para que no puedan abrir la puerta Durante un tiempo Pero Uff Hombre Eh, no, no, no La pistola La pistola La pistola Mejor Ah, ok Ok, tenemos que abrir esto Así que vamos a empezar Primero vamos a desbloquear Toda la corriente Que se pueda Eh, LB Ok, esto nos da corriente aquí Esto abre esto Esto nos permite abrir esto Y nos permite cambiar esto Así Ahí está la corriente Ahí está la corriente Este es este el que necesito Y cambiamos este para aquí Y abrimos este Perfecto Y la corriente llega Hasta aquí Ahora tenemos que abrir esta zona de acá Vamos a hacerlo poco a poco Con este Con este Con este abrimos este Muy sencillo este La verdad Y con este Cambiamos este Tal que así Y con este Abrimos este Y con este Y con este ya tenemos Estos dos abiertos Y este lado Completado Perfecto Vamos a ir a este No, si Fuera En una misión secundaria Hice uno mucho más difícil que este Por lo que veo Entonces Ok, entonces vamos Hay que abrir este Así Así con este Abrimos este Abrimos este Y vamos a bajar este Tal que así Abrimos aquí Y este baja Perfecto Hostia Otro guardia ¿En serio? ¿Qué hace ese loco por ahí? Vamos a matarlo, ¿no? Vamos a ver Si sale por aquí Ahí está Bien, gracias Soy un hacker Que mata personas Por si alguno Tenía alguna duda O algo así Ok ¿Qué haces? Cambiamos este Así Con este Abrimos este Y con este Un cambio más Abrimos aquí Abrimos aquí Abrimos aquí Abrimos aquí Con este Abrimos este Con este Abrimos este Y con este Abrimos el ascensor, ¿no? Ah, ja, ja Ese debe de ser el ascensor de Jimmy Bien Bajamos a las profundidades No me puedo creer que hayas dicho eso Bajamos a las profundidades Muy feo el ascensor Le doy la bienvenida Al quinto nivel De Newton ¿Qué dices? Que da enhorabuena Por su ascenso espiritual ¿Qué dices, loco? Gracias Me he esforzado mucho ¿Qué mentira, no? No tocar ¿Ahora qué tenemos que hacer? Nos podemos encontrar con alguien Vamos a sacar unas fotos Vamos a probar que son falsas O algo así Uy, esto nos va a meter en problemas Ya les digo yo Ya les digo yo Que esto nos va a dar problemas Dignas de un museo A ver, ¿qué le da a esta religión El derecho de ocultarnos esto? Véémoslo Uy, dicen no tocar Pero... Lo estoy deseando Solo un poco Venga Dios mío Las vamos a tirar al suelo, ¿no? Cuánta historia, joder Estoy encantado de formar parte de todo esto No, 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 no Son falsas Qué puta basura La gente se entrega a New Tan hueca, ¿la ven? Tan hueca Para poder ver esto y... Son falsas Tan falsas como todo lo que hay Lo que prometen Ay, Dios Vamos a meternos en un problema muy serio Vamos a casa Uy, nos vamos a meter en un problemón Sale del templo A ver, va a estar arriba Toda la policía de Dios, ¿verdad? Rompimos todo eso Nos vamos a meter en un... Uy, la gente Venid Jimmy Sisko, ¿no? Va a dar el mensaje Ella no se tapa la cara ni nada Decidió investigar a la iglesia de New Dawn Y encontró crimen y corrupción Compran grandes cantidades de datos personales Para usarlos contra sus enemigos Uh Quizá ya tengan un archivo sobre ti Uh Filtraremos todo lo que hemos recogido En nuestras entregas habituales Siskerio, el story Verificadlo Llegaréis a la misma conclusión que nosotros La iglesia está robando Es una organización criminal diseñada para intimidar a sus miembros Obligarlos a destruir sus propias vidas y entregarles sus ahorros Exactamente Comprobadlo vosotros mismos Tenemos a un famoso Hola Soy Jimmy Sisko Tal vez me recordaréis por un montón de buenas películas que hice antes de que New Dawn Me lavaro y se celebra Cuando mis amigos cuestionaban las prácticas de la iglesia Desaparecían Desaparecían Se me llevaban y me encerraban Quiero que sepáis que la policía ya está investigando mis declaraciones Pero, ¿de qué va la iglesia? ¿Qué hay tras la puerta número 5? Dejaré que os lo cuenten mis amigos de Redsec Uh, voy Redsec, os ha dado una vez Haced lo que debáis Esto nos va a dar un montón de gente Muchas de nada Es una... Hostia Podemos ir, ¿no? No hay nadie O van a haber más guardias ahora Va a estar esto lleno de guardias, ¿verdad? O algo así Por cierto, es que hay un vehículo Si no me equivoco Si mal no recuerdo Aquí abajo hay un... Un garaje Al menos no hay policía Pero... Aquí hay un garaje que puedo robar Una caja de circuito cerrado Venga, pues vamos a entrar Déjame de ser el tonto Es que hay carros buenos allá abajo Vamos a por el carro Vamos a por el carro Que aquí está la clave para el garaje Si no me equivoco Aquí era que estaba la clave, ¿no? ¿Dónde está la clave para el garaje? Que yo recuerde La clave del garaje ¿Dónde está? Aquí Y eso viene Todo este lado Por acá Cada circuito cerrado Se bloquea las puertas conectadas A la red más cercana ¿Y cómo hacemos eso? Quiero... Quiero entrar a robarme un carro Ya que estamos aquí Nos vamos a robar el carro Claro que sí ¿Por qué no? Vamos a ver si... Por el otro lado quizás No lo sé, la verdad ¿Puede ser por acá? Amigo mío Caja de circuito cerrado ¿Cómo entramos entonces? Amigo mío Ya tengo una idea Porque si mal no recuerdo Abrimos una ventilación Por aquí adentro Pero no recuerdo Hacia dónde nos lleva esto Por cierto Aquí no hay nada ¿Y esta ventilación? No A ver, a ver Carrito Vámonos Supongo que esto Nos llevará hasta abajo ¿Cierto o falso? Nada Para acá Hay ratas por aquí ¿O me parece a mí? Y por aquí caemos Ah, me acabo de quedar bugueadísimo Ok Ah, perfecto Me parece No, no, no No, no Aquí estamos Perfecto Gracias a Dios Entonces tenemos que ir A la caja de fusibles Mira los vehículos Me quiero robar A ese de ahí ¿Ven? Abrimos Ah, ahí Está bugueado Con esto Con esto vamos a abrir Las puertas Supongo ¿No? Con esto Abrimos las puertas Sí Vamos a llevarnos Nuestro carrito Chicos Se imaginan que me Uh, dinerito 18 mil dólares Pues no está nada mal Vamos a Uh Vaya Hombre Se imaginan que daña la misión Por robarme el carro Hombre, si nos vamos a Si vamos a acabar la misión La acabamos como se debe ¿Cómo se debe? Se acaban las misiones Aquí en En Watchtork Salimos del recinto Y nos estacionamos Para ver que nos van a decir Porque supuestamente Probablemente nos digan algo ¿No? Ve para esconderte Uh, lo apago y todo A ver A ver 96 mil Y subimos de nivel Bien 6 puntitos más de investigación LOL Casi subimos A la mitad del nivel 5 Chaqueta de rayas Y un montón de cosas A ver No me dicen nada En serio Investigación Vamos a subir los puntos Vamos a hacer los puntos De investigación Que ya nos viene bien Ingeniería social A ver ¿Qué tenemos aquí? Tenemos Asigna un objetivo A una banda De San Francisco Ah, para que lo maten Pon una fuerza En orden de búsqueda A tu objetivo Y transmite su ubicación A la policía Acudirá a arrestar Al objetivo Marco automáticamente Los perfiles De personas cercanas Con cuentas bancarias Importantes Para hackear Para hackear Y conseguir más dinero ¿No? Esta puede ser interesante Si estamos buscando dinero A ver Por aquí Control remoto Que tenemos por aquí Provoca Equipa el Santarín Con un altavoz Interno ¿Y qué hace el altavoz? Hace que me vengan A buscar Hace que me vengan A buscar Pero no me disparan ¿No? No Eso no me interesa Demasiado tampoco Puntería A ver Aumentar la velocidad De recargue ¿Qué tenemos por acá? Datos en clave Reduce el temblor De la mira En todas las armas Uh Esto estaría Nos hace falta Un francotirador La verdad ¿Qué sería un buen hacker Sin un francotirador? Ok Esto ya está Y por aquí Tenemos los botnets Esto aumenta La cantidad de recursos De botnets disponibles Tampoco es que nos Estamos quedando cortos Aumenta la cantidad De recursos disponibles ¿Qué es esto? Eso es algún tipo Hostia Provoca una explosión letal Eso ya me gusta más Eso ya me gusta más Vamos a traer Las personas a la bomba Vamos a poner esto Ya a mí me gustan Las cosas destructivas Y explosivas Y los otros dos puntos Pues lo guardamos Porque por el momento Me parece que No necesitamos nada más Exploits robóticos Ok Perfecto Nada Pues lo dejamos por aquí Lo guardamos Y vamos a continuar Al menos ahora Ya tenemos Una nueva bomba Que si no me equivoco Cuando venga acá Exactamente Tenemos bombita Bueno pero por ahora Vamos a ponernos la pistola Y a conducir Ahí está la misión Por fin salió la misión Oye pero que carro más feo ¿No? ¿Qué es esto? Esto no es un carro Por el amor de Dios ¿No te da vergüenza Andar en un carro así? Oye pero no te vayas Oye pero no te vayas Tenemos una nueva misión Vamos a ver Que misión tenemos ahora Operación en línea Desorden legítimo Tenemos Operación en línea No es parte de la misión Misión desafí Correr Operación en línea Misión principal La caída de Blue Operación principal Home Dulce home Actualmente con Wreck en el garaje A uno no nos han dicho ¿Qué dijiste? La próxima vez que me digas Idiota te la llevas en la boca Que me dijo idiota chicos Tengo que parar a hacer eso Oye Pero no saltó Ninguna misión Me pregunto ¿Qué tendremos que hacer entonces? A ver Vamos a Uh estos son los postes ¿No? Estos son los que suben Entrando a San Francisco A ver Necesitamos una nueva misión Ahí está la misión Perfecto Estoy de acuerdo Que eso también Por propósito Claro, claro Claro Acabar con Dexel Hostia Que lagazo ¿No es eso? Hostia La que está liándose Allá abajo ¿No? Vámonos No No quiero saber nada No quiero nada Que ver con eso Me voy Chaito Quiero la misión Quiero una misión Principal Ya Es lo que quiero Abandonado La misión La sesión Bien, bien Perfecto A ver A ver Donde estamos Mapa Por aquí Llegamos a San Francisco Misión Principal Esta es la misión Principal Así que vamos a ir Para allá Parece que esta es la misión Principal Vamos a ir para allá Pero ya no nos va a dar Tiempo Así que llegaremos Hasta lo más cerca Que podamos Y allí lo dejamos Chicos Porque ya llegamos 18 Vamos a dar una vueltita Por la ciudad Y todo eso O la isla Iba a decir ¿Por qué brinca el carro? No lo sé Pero bueno A ver Continuamos por aquí Vamos a continuar Explorando Todo esto Por favor Llegamos a San Francisco Chicos Permiso Lo siento Un pequeño Tropiezo ¿No? A ver Por aquí Vamos a continuar Por aquí Uff Iba 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 Casi me mato Por ahí Llegamos aquí Parece que Esta es la misión Principal Que continúa O de las principales Que continúa Parece De todas maneras Vamos a ver De que se trata La misión Y luego ya Continuamos Porque Necesitamos Ah Llegamos 19 minutos No da tiempo Yo creo que Para empezarla Por lo menos Este coche Se maneja Muy bien Pero hasta aquí Hacemos un Uff Acabo de tirar Una bomba Me parece a mi ¿No? What the fuck ¿Qué pasa Gente Si no hice Nada ¿Qué cojones? A ver A ver A ver A ver A ver Que no escape El sospechoso Hostia que la policía Está por ahí Permiso ¿Puedo pasar? Gracias Espero que no sea Una misión Del carro Porque no tengo Ningún interés En hacer Ninguna misión De conducir Pero bueno Veremos a ver ¿De qué será La misión? Tiene un revolu ¿Qué está haciendo? Home Claro Afirmación arriesgada ¿No le preocupa Que los hackers Lo vean como un reto? Llámalos por su nombre Shirley Deathsec Si quieren venir A por nosotros Les invito a probar Home 2.0 Es un SEO con dientes ¿Ha dicho nuestro nombre? Sí Ya tenemos Ya no ¿Por eso han tentado Entrar en el 2.0? Solo hay Un Te vas a electrocutar Con la Problema ¿Cuál? Toma Sujeta Y quédate atrás Bien ¿Qué hace? Es un poco Duro de sacar No tiene sentido Usar el hardware Anterior Para conectarse Al SEO Nuevo ¿Por qué? ¿Por qué cambiaron Los puertos? Siguiendo la Guía capitalista Para la Absolescencia Programada Por suerte Me ha contado Un pajarito Que el 2.0 Trae uno Nuevito Nuevecito Nuevecito Pues qué penita Por ellos Ya te digo Y por eso Tú vas a conseguirme Un envío Un envío 2.0 Reservados Antes de que Algún pirata Le cuente A home Como Jodernos Ok Perfecto Tiene como Una buena Misión ¿Por qué Me la estoy Pensando? Tienes una relación Muy rara Con la tecnología Ah Está bromeando Tiene el símbolo De anarquía En el cuello Un tatuaje Hay un reguero No te ofendas A ver A ver A ver A ver Está en conflicto De la facción Está en conflicto De la facción Whatever Nueva misión De Dex Un carrito De En serio Un carrito De A ver Consiga la información Del envío Consigue el cargamento Reservado De Perfecto Pues vamos allá Y vamos allá Pues bueno chicos Lo vamos a dejar Para el próximo capítulo Ya continuaremos Nuestra misión Principal Espero que les haya gustado El episodio de hoy chicos Ya saben que si les gustó Le pueden dar like Le pueden dar like Comentar Suscribirse Y hasta el próximo video chicos Adiós